En recientes comunicados, la OMS enfatizó en que estos dispositivos están influyendo activamente entre la población joven en el riesgo de adicción a la nicotina. Las autoridades sanitarias son las llamadas a tomar medidas para prevenir el consumo de vapiadores. Yo perdí un pulmón por el cigarrillo, entonces es importante que traten de prohibir eso. Hace 22 años no fumo, pero me he sentido mejor. No, y después de que se enferma el pulmón ya no hay nada que hacer, pero la gente no entiende, los jóvenes no entienden. La precaución de la Organización Mundial de la Salud se centra en la creciente demanda de cigarrillos electrónicos entre los más jóvenes, convirtiéndolos en potenciales consumidores de nicotina. La ciudadanía también se ha manifestado en contra de su uso. Es peor, otro vicio más peor que el cigarrillo, la de tabaco, de humo, porque es un elemento químico, es más perjudicial. Sí, es más perjudicial que este, porque este al menos trae tabaco y bueno, eso trae un menjurje ahí, pero esta nicotina a mí se me hace que es menos dañosa. Se ha demostrado que tiene efectos deleterios sobre la salud, claro. Eso debería poder irlo, porque hace enfermedades para la salud, está para los pulmones, algunas enfermedades. La protección de los segmentos más vulnerables de la población, como los niños y los no fumadores, es fundamental para preservar la salud pública y garantizar un ambiente libre de tabaco.